¡Gracias! No lo logro comprender Hazme un muñeco de nieve Por lo que sea me debe Vale, adiós Hazme un muñeco de nieve O ven en bici a montar Que necesito compañía ya Porque a los cuadros ya les he empezado a hablar ¡Ánimo, Juana! Me siento un poco sola Y me aburro ya Mirando las horas pasar Y... ... Y... ... En... Y... Enter... Er... Gracias. 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 Gracias.